Vale, esta semana le estamos empezando con 76 kilos, lo cual a esta edad no importa porque justo este mes lo vamos a empezar en un nuevo gimnasio. Lo correcto sería que también mida la circunferencia de mis brazos, de mis piernas, de mi pecho, de mi cintura y de mis glúteos, pero no tengo cinta para medir. Así que eso lo voy a tener que hacer más tarde. Ahorita lo que hice fue preparar mi desayuno, preparé dos latitas de sardina, nopales, arroz y café. Pensé ahorita nada más estaba haciendo también un poco de tiempo porque ahorita está lloviendo bastante fuerte y pues sí o sí necesitamos ir al trabajo. Solo que si no me voy ahorita así como se ven las cosas, no me voy a ir nunca la verdad. Eso de chambear, lo bueno es que sí nos lo sabemos. Bueno, ahorita vamos a hacer un poco de tiempo ya que el día de hoy íbamos a tener clases a las 2. Por cuestión de que las lluvias han estado un poquito fuertes, cancelaron clases por eso de las 8 de la mañana más o menos. Y me dio risa porque ahí donde trabajo llegaron como 3 personas que iban para la universidad, compañeros de la uni de hecho. Pues tenían que regresarse literalmente al centro de Oaxaca porque pues cancelaron clases. Y fue casi como de última hora. Corrí con la suerte de que una de mis mejores amigas me llevó, no de desayunar, pero sí me llevó. Corrí con los tristes, estaban bien sabrosos. Uno era un pie de mango y un poco de arroz con leche, pero como muy pocos he probado. Y ahorita lo que vamos a hacer es, les digo, tiempo para irnos al gimnasio. A las 2 vamos a ir a entrenar con el buen Raulito. Tíos, ahorita tanto mi mochila como el calor que hace, están bastante pesados, eh. Miren, nada más un horario laboral y... Déjame pisar. Mientras un drama. No quiere salir en el video de hoy, no quiere salir. Lástima porque ella es mi besta. ¿Qué es eso? Como best friend time. Algo así. Nada, pero neta sí le estimo el chingo. Ella me ha apoyado en momentos así muy cabrones aquí en lo que hemos estado en la mano. Igual tenemos que irnos moviendo porque ya quedamos con nuestra compita. Que nos íbamos a ver en los que suena a las 3 para ir a entrenar pesado y al fallo. Me gusta decir pesado y al fallo como si entrenáramos pesado y como si entrenáramos al fallo, vaya. Listo, ya llegamos con el buen Raulín, mi compito de acá, que me vino a acompañar a recoger mi bicicleta. Esta pequeña de acá. Porque la semana pasada tuve el mal hábito de no quedarme a dormir en mi cuarto. Y por ende dejamos la bicicleta en esta zona para poder movernos con libertad. Ahora ya nos tocó recogerla y ahora sí puga porque parece que va a llover y bastante rico. Ahora sí, nervioso porque el día de hoy nos vamos a calar en este pedaccio. Tiene nuestro cuerpo, mi compa, mi gym bro. Y pensamos a llegar antes de mojarnos. Cuando llegamos justo empezó a llover. ¡Nemos que el bataño para calcular ya les tenemos! ¡Holeamos también! ¡Holeamos también! Siéntame la bataño. ¡Bailamos todo esto! ¡Vamos todos los atringsos!! Y el futuro Daria Yoli empieza con la de calentamiento Pesado y al fallo Y literal 20 kilitos por lado Apreta tu pecho Como si quisieras pegar tu bíceps a tu pectoral Vamos a calar la fuerza de este pechudo 30, 30 Maquinones Pesado y al fallo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien controladitas 6, 7 Eso Ven ahí bro Pesado y al fallo Levanto fierros porque culos no puedo ir Tu puedes, tu puedes ver risa Piensa en empeñamiento wey Le voy a tener que bajar En esto pareciera no sé que estamos jugando en algún videojuego o algo parecido Tu realidad virtual wey pero trabajando pecho Mira esa concentracía un papu Mira nada más Así Es como se entrena pesado y al fallo Miren nada más esta criatura El siempre nos recibe cuando llegamos aquí a la casa Es un latoso Y a veces la verdad les voy a confesar que me cae mal el wey Pero la verdad es demasiado lindo Y siempre procuro consentirle un poco porque Pues imagínense Siento que lo merece por como nos recibe siempre Y también Si te gusta Y 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 Gracias por ver el video.